¡Suscríbete! Muy buenas noches, agatando disposiciones sanitarias Y para nuestro propio bien, como les comentaba, usamos este tapabocas Pero antes, pues les agradezco que nos acompañen Hoy tenemos un personaje, como ya les habíamos comentado en días pasados Para estar con nosotros, pero antes, también quiero que escuchen un fragmento de esta canción Se llama Mi Último Regalo Composición de Luis García Mire, estamos invitando, ya invitamos a Luis García para que esté aquí con nosotros Es un excelente compositor y que nos presente su material Sobre todo el del Grupo Mojado, el Orgullo Matamorense El Grupo Mojado, donde Luis García, pues, ha de alguna manera expuesto sus composiciones Sus sentimientos, canciones muy bonitas como esta que se llama Mi Último Regalo Oigan, ya han grabado excelentes músicos, excelentes artistas Y lo tendremos muy pronto aquí, en Marquesín Espectacular, a Luis García Porque aquí, únicamente presentamos lo mejor que ha dado Matamoros Lo presentamos únicamente en Marquesín Espectacular Y si usted no lo ve, sencillamente no existe Y no lo digo yo, lo dicen ustedes Por eso, en esta ocasión, tengo el alto privilegio De presentar a un artista matamorense Que ha dado mucho de qué hablar Ya he estado comentándoles que lo iba a entrevistar Y que va a estar con nosotros Bueno, pues, muy buenas noches Con nosotros, Noé Martín Gracias, Alfredito, pues, siguiendo el protocolo, verdad De esta enfermedad, de este 2020 que nos trajo Que nos trae y que todavía nos tiene al borde de tantas cosas increíbles El coronavirus, no queremos hablar de él, pero aquí lo tenemos Primeramente, felicitarte por este gran programa Increíble Ya tu nombre se escucha en toda la República Mexicana En la parte de Estados Unidos, ni siquiera Mentiríamos y decirles que nos ven en todo el mundo, verdad Pero andamos circulando, andas circulando tu programa Por todas partes Gracias por invitarme Y aquí estamos para servirte En todo, en todo lo que podamos Pues fíjate, Noé, que estoy muy contento Porque tú sabes, contento, mira Contento en virtud de que Pues ya llevamos varios añitos Tú y un servidor En cuestión de querer Este, proyectar a valores artísticos Es una cosa, para mí, este, muy importante Es que tú, como artista Como un excelente artista De una gran trayectoria Tengas tu programa Y estés proyectando artistas matamorenses Mira, te agradezco Porque, ¿cuántos artistas matamorenses no hay en Matamoros? Y aunque seamos, de alguna manera A unos conductores modestos Tratamos de que tu show De Nueve Martín Y que Marquesina Espectacular Pues tenga éxito Y los artistas que presentamos Pues al menos, mira En el caso de hoy ¿Dónde estás, hijitas? Trabajándose ¿Por qué? Pues porque, mira Le ha salido mucho trabajo con su imagen Es un excelente payaso Excéntrico, musical Y mira, lo contratan A larga distancia Están haciendo sus actividades Bueno, pues ¿qué tienes de nuevo? Pues, de nuevo Tantas cosas Primeramente, nuestro programa Que estamos teniendo mucho éxito Mucha credibilidad Que es lo más importante Estaba platicando Por ahí con tu amigo Este gran caballero Que lleva Héctor De que nos respetan mucho Las redes sociales Decimos tantas cosas Nos gusta decir la verdad Y cuando se te respetan No hablan mal de ti Uno se da cuenta La audiencia Cómo te responde Y hasta ahorita Me han respetado De muy buena manera Así es Como estaba teniendo En mi programa Un programa donde Entre grupos Se están echando Uno con otros Las llevaderas En mi programa Próximo pasado Estuve hablando de eso De varios No quiero decir nombres Por no meterlos En conflicto entre unos Pero como les digo No se lleven entre sí Yo creo que un grupo El líder de un grupo Debe darse a respetar Para que el público Más bien En vez de faltarle al respeto Lo admire Por lo que hacen Por sus canciones Así es Y fíjate que yo estoy muy contento Porque por la larga trayectoria Que tienes en el ambiente artístico Pues estás radicando En Matamoros Y pues de alguna manera Has visitado Pues grandes e importantes ciudades Tanto en nuestro país Como en la Unión Americana Y aparte pues de que Tienes unos grandes éxitos Al llegar aquí a Matamoros Nuevamente A sentar Torreales En tu pueblo A Matamoros Oye Que satisfacción Cuando fuimos a la ciudad De Miguel Alemán Y resulta que El presidente municipal En ese tiempo Ahora diputado Pues te acerca Un reconocimiento Por tu trayectoria artística Oye Que bonito Nuevamente Que sentiste en ese momento Pues sentimos Que lo que hemos hecho Pues lo hemos logrado Y eso es el producto Que recibimos El aprecio De personalidades Este De que nos sentimos Seguros De lo que decimos De lo que Cuando tocamos Nos subimos a un escenario Con una seguridad De que vamos a hacer Las cosas profesionalmente Y lo que hagamos En un micrófono Toda nuestra trayectoria Pues nacimos Con el micrófono En la mano Y toda una vida Dedicados A estar con el público Así es Así es Bueno pues mira Nos vamos rápidamente El público Te quiere Te quiere escuchar Hay una canción Que me gusta mucho Se llama Larga distancia No sé si es canción tuya O de la persona Que la haya Compuesto Pero me trae recuerdos Esta canción Que se llama Larga distancia Y que la escuché Por primera vez Estando yo En la XCO Y me gustó mucho Y te pido Que si hay Las posibilidades De que la interpretes En este momento La voy a dedicar A una persona Que quiero mucho Que está por allá En Los Ángeles California Dice Pues lo que dice Esta canción Me gusta ¿Verdad? Y se la voy a enviar A mi hijo A Cristian Ibañez Que quiere estar por allá En Los Ángeles California Este Bueno Bueno pues gracias Claro que si Hablando de Los Ángeles Un saludo a Los Ángeles A todos esos pueblitos Donde anduve trabajando Desde Stockton San José San Francisco Bakersfield Todos esos pueblitos Nosotros trabajamos De ahí nos fuimos A Las Vegas De ahí nos fuimos a Oregon Washington Y andamos viajando Todo Estados Unidos Unido con tanto respeto Toda esa gente Que vio a Los Ángeles Gracias Y aquí está este bonito tema Que se titula Larga distancia Y el compositor es Ricardo Sherato La farmacia Rodríguez te hace un descuento del 50% en medicamentos genéricos Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales 10 y Bravo esquina Matamoros y 11 González y 11 González 9 y 10 Farmacia Rodríguez Sirviendo a la población de Matamoros Hola que tal Como te va Me da alegría escucharte Sabes mi amor Ya conseguí Lo que soñé Para que a ti nada te parte Estoy muy bien Y tú también Yo pienso en ti A cada instante Ten más valorazlo por mí Pues cada vez que te oigo hablar así Me pare ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiendo te respondo cualquier tarde Y el corazón me sangra al escucharte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Y aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma Solo Dios lo sabe Hola mi amor ¿Cómo te va? Me da alegría Escucharte Yo sigo igual Luchando aquí Para que al fin Por siempre Pueda acompañarte Cuídate bien Cuida mamá Y al pequeñín Que tanto sueño Que en mi lugar lo ocupas tú Que ya no sé cuál de los dos Es más pequeño ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiendo te respondo cualquier tarde Y el corazón me sangra al escucharte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Y aunque me estoy muriendo por besarte Hijo de mi alma Solo Dios lo sabe ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte? Fingiendo te respondo cualquier tarde Y el corazón me sangra al escucharte ¿Cuándo vas a venir para quedarte? 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 La Farmacia Rodríguez te hace un descuento Del 50% en medicamentos genéricos Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales 10 y Bravo Esquina Matamoros y 11 González y 11 González 9 y 10 Farmacia Rodríguez Sirviendo a la población de Matamoros Qué hermosa canción Qué bonita canción La interpretación de Nueve Martí Larga distancia Ojalá y pronto estés por acá Y pues bueno Ahorita en estos momentos es muy importante Fíjate que Noé A mí en lo personal La pandemia Lo que me ha gustado de la pandemia Que me he reunido más Con mis mejores amigos Que son mis hijos Bueno pues seguimos Y este Oye Noé Pues bueno por ahí se rumora Tú publicaste Publicaste Que estabas o como Que estabas enamorado de Pau O que Querías a Pau Y la gente Te digo esto porque Pues tienes un club De admiradoras Como todos los artistas Que tienen sus fans Y de repente El atrevimiento De mencionarlo A través de las redes Pues ha causado impacto Algunas admiradoras Pues sabemos De antemano Que tú eres una persona Soltero Enviudaste desde hace Dos, tres años Y qué bueno Que vuelvas a regresar Tu vida Y qué bonito Que seas sincero Y logras llegar Tú mismo A través de las redes Diciendo Estoy enamorado De Pau Pero por ahí Alguien dijo Pau ¿Es el hijo De Pau Stanley? La verdad Lo sabemos No Es una damita Pero hablar de enamorado Hablar de compromisos Este Tenemos Mucho Mucho trabajo Es una Es una persona Muy linda De veras Y yo soy una persona Como me han A veces No sé si la palabra A todas las niñas Les digo niñas A todas les digo bonitas A todas les digo hermosas Una vez me pasó un detalle Fui a un restaurante Y le dije La niña Entonces falta de respeto Otra muchacha Se agarró risa y risa Yo le estaba diciendo Niña A una mesera Con todo respeto Ya estaba un poquito Mayor de edad Pero mi intención No es Hacerla sentir mal Mi intención Es cariño Es manera De llevar la vida Y Pero lo hace uno Con respeto No tratar de Yo nunca No soy un conquistador Nunca he sido Un conquistador Nunca he sido Si he tenido Muchas relaciones Pero esto música Esto los escenarios Hacen que No nada más las damas También los caballeros Hasta los caballeros Les digo hermosos Admiren al artista ¿Qué pasó hermoso? ¿Qué pasó? Yo Yo una gran amiga Que es amiga tuya Que cuando se me sale Que le diga A Rosy Rosy Loperena Le digo amor Porque pues Es una dama Excelente Una amiga Muy bonita Pero es una amistad ¿No es? Y yo de corazón Le digo amor Porque es una gran amistad No quieres Como tú le dijiste Niña A esa persona Yo también les digo niña Pues también ya los años De nosotros Hermosa Honey Exacto Bueno entonces eso es Eso es lo que es No es que te No bueno si Si me cambio bien la persona Pero todavía no hay No hay nada Este en serio Todavía Para nada Bueno ya Ya habrá más tiempo Bueno es una pregunta Que te hago Porque los promocionales Yo había dicho Le voy a preguntar a Noé Quien es Pau Le voy a preguntar a Noé Que estuviste en la escuela Con Javier Pasos Estuve en la escuela Primeramente en la primaria Estuve con el señorón Ídolo Orgullo Matamorense Rigo Tobar Estuve con Rigo En la Junco de la Vega Nuestra infancia Yo fui al lado de Rigo Varios Toño Toño García Del ex renacimiento José Este Adolfo García Era una rosita Que nos gustaba Entre ellos Rigo Tobar El ídolo de México En la academia Pues me tocó Cosas de la vida Estar también con Javier Pasos En el Instituto Comercial Inglés Correcto Oye pues que suerte Tres grandes y profesionales Artistas Desde Vamos a decir No infancia Bueno si infancia Y fíjate Y si te alergas Me voy hasta Selena También ya ves Comentaba que Selena Te vio Ay Y me di un beso en la boca Y hasta ahí se quedaron Ahí en Televisa Cuando les platiqué eso Ya me tienen como El que le dio un beso en la boca Selena a mi No yo a ella No fue apasionado Fue de picorete Aclarando Ay Si o sea Tengo mis anécdotas Este Es como una película Desde que nací Estoy en mi programa El show de Noé Martín Estoy aventándome Mi semblanza Parte por parte Y así voy a estar Cada jueves Así es que Escúchenme mi semblanza La parte de mi vida Ahorita voy en la primera parte Cuando Desde donde nací Llegué a Matamoros Y los invito a que vean Mi show este jueves Muy interesante Bastante interesante Mira este Pues vamos a presentar al público Yo vi Un video Un video Donde estás cantando Una canción Easy ¿Es Easy? Easy Excelente Muy profesional Ahí es donde nosotros Este Demostramos El profesionalismo Del artista Que trabaja mucho Tanto dentro Y fuera del país Y en esta ocasión Un video Que pues en realidad Muchos quisiéramos Tener esa cualidad Que tú tienes Ese porte Al cantar Porque eres un excelente artista Eres muy profesional Y ese video Que hace poco Yo lo vi Le dije al ingeniero Héctor Solís Voy a invitar a Noé Y quiero que por favor Me pongas ese video Para que la gente Ya lo vio mucha gente Pero vamos a volverlo a ver Vamos a ver La calidad Y la presentación Y el profesionalismo Del artista Noé Martín ¿Cómo ves? Primicia ¿Qué me puedes decir De ese video? Pues este Que es muy muy buen video Muy profesional Es una Es una Composición Autoría de Juan Gabriel Y romántica ¿Verdad? Despacio balada Es un cambio Y nosotros La hicimos cumbia ¿Verdad? Ya que ahorita Nosotros estamos aquí Radicando en la ciudad De Brownsville Matamoros Y aquí la área Casi Hacen el baile De todo Hacen una cumbia Hicieron cumbia Hasta de tu cárcel Entre los buquis Y qué sé yo De todo Se hace una cumbia Entonces dijimos Nos atrevimos A hacer este tema A ritmo de cumbia Para el bonito público De toda esta área De por aquí De norte de Tamaulipas Aunque Les parece Nuestros amigos Easy Con Noé Martín Tamaulipas Tamaulipas Ojo, ojo, lentamente yo me muevo loco, loco y es por ti Pero tú no me haces caso, qué tristeza, qué fracaso Y sí, y sí, y sí Yo te busco, tú te escondes, yo te llamo y no respondes nunca Si tú estás enamorada de hoy yo no vuelvo nada Y sí, y sí, y sí Dame solamente una esperanza, ojo, ojo, y si no me tengas desconfianza Ojo, ojo, y si no me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, ojo, ojo, y si no me tengas desconfianza Ojo, ojo, y si, y sí, tú me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, ojo, y si no me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Quiero comprobarte que mi amor por ti es tan grande que no cabe en mí Pero quiero compartirlo, pero quiero compartirlo en realidad Pero quiero compartirlo más y yo te necesito que es contigo Y sí, y sí, y sí Afriquez o no me ignores yo quiero que te enamores tú de mí Yo ya estoy enamorado y además ilusionado Y si, y si, y si Dame solamente una esperanza, oh, oh, y si, y si no me tengas desconfianza Oh, oh, y si, y si tú me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, oh, oh, y si, y si no me tengas desconfianza Oh, oh, y si, y si tú me gustas pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, oh, oh, quisi, quisi, no me tengas desconfianza, oh, oh, quisi, quisi, tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Dame solamente una esperanza, oh, oh, quisi, quisi, no me tengas desconfianza, oh, oh, quisi, quisi, tú me gustas, pero aparte yo te quiero en realidad Excelente, excelente canción, oye, qué cambio de ritmo, una cumbia, easy, muy alegre, muy bonita, oye, qué bárbaro, ¿eh? El vestuario sobre todo, muy elegante, muy elegante, lo compramos en Ciudad de México y pues tienes que presentarle al público, hay que darle lo mejor al público Se trata de atrapar a la abuelita, a la mamá, a todos, todo esto son generaciones que hasta la gente de ahorita, la de gente que viene, pues es cuestión de herencia, patrón de conducta, de conducta musical, ¿verdad? Que lo que escuchas en casa, entonces Juan Gabriel nos deja esto, va a estar para muchísimo tiempo Juan Gabriel que nos dejó, así es que es para todo, para todo público estas canciones Oye, ¿y qué proyectos hay? Proyectos, pues vienen ya, nomás estamos dejando ¿Qué pasa esto? De que pase la pandemia primeramente, y yo estoy escuchando, yo me meto mucho en las redes sociales, prepárense músicos, prepárense, viene una ola donde todos los músicos, benditos a Dios Van a salir ganando, viene una ola para todos los tecladistas que tocan solos y para las agrupaciones musicales de cumbia Y digan que se los dijo un loco, prepárense porque esto viene con ganas, orgánicense, que no anden envidias echándose, respétense Mejor póngase a trabajar, preséntense en programas como Marquesina, como con un servidor, el propósito de nosotros es que cada quien lleve su Su línea La envidia no sirve La envidia no sirve, hagan su agrupación, ya sea solos o con un grupo y quédense ahí, hagan hombre Porque vienen muchas cosas en este, este año todavía lo vamos a tener con lo de la pandemia para afuera Pero el próximo 2021, digan que se los dijo un loco, viene una onda para la onda de los músicos, muy buena este año que viene Desgraciadamente están sufriendo mucho los músicos por falta de trabajo Y felicito al Piteco, a mi buen amigo el Piteco de los grupos Los Caguars El día le está echando ganas, está trabajando en una empresa, pero no lo voy a olvidar y tiene que trabajar con Los Caguars Porque es una huella de Los Caguars que hay que seguir Por lo pronto, Piteco, te felicito porque tomaste la decisión que deberían tomar la mayoría de los amigos músicos Trabajar en otra, en otro oficio, en otra profesión que no es la música Mientras, cambien de situación Bueno pues, colorín colorado Es un agasajo haber estado contigo Alfredo, te quiero mucho como hermano De hecho ya te he confesado que tú eres mi mejor amigo Gracias igualmente Tenemos muchos amigos, tenemos muchas cosas en común Y quiero enviar un saludo para el doctor Hugo Javier Guillén El doctor Para el amigo Marcos Somos un equipo, seguimos siendo un equipo Mi querido amigo el Tequila Este, Juanito Pérez Que lo queremos bastante Somos un equipo Sabes que Juanito Pérez, él si ya se va a casar Ok, que bueno Con la licenciada, fíjate, con tu amiga Con mi amiga la licenciada Yo me voy a entrever a este Me voy a ofrecer de padrino de música ¿De música? Que toque Noé Martín Claro que sí Y tequila también que toque Tequila también Bueno Próximamente, nos reunimos próximamente, de veras ya Esperamos Este próximo mes ya entra luz, el semáforo luz verde Y nos vamos a reunir un convivio de todos los de la asociación De autores y compositores de Matamoros Director, señorón Oh, y un saludo al licenciado JJ Reynosa Próximamente estaremos contigo JJ También va a tener, vamos a tener un programa en Reynosa Con el presidente de la asociación de autores y compositores de Reynosa Claro que sí Y el próximo mes nos reunimos aquí en Matamoros A ver si viene JJ Que Dios los bendiga Que pasen un feliz fin de semana Cuídense mucho Mucho cuídense Porque ya ven como está la situación Hay que cubrirnos para pues beneficiar Así es Gracias y hasta la próxima